Eso que yo tengo en la página 51, después de que Marx está discutiendo el modo como es que los alemanes por economía alemana, ha importado el marco de la actividad del pensamiento inglés y francesa en el ámbito de la economía alemana, como si es un producto de una vengancia alemana, que ahora ya ha jugado, donde puede dar el palo y todo a Alemania, ahora dice en el siguiente palo, veamos el caso de Inglaterra, dice veamos el caso de Inglaterra, su economía política clásica coincide con el que la lucha de clases no se había desarrollado, es un poco lo que varias veces dijimos al principio, la primera toma de conciencia de clases de la burguesía es la economía política clásica, no solamente se le conoce como clase, sino que toma conciencia de su situación, no solamente en el ámbito de la economía, sino también en el ámbito de la producción y de la producción de una forma de vida. Entonces cuando la burguesía toma conciencia de clase, como clase directora, como clase dominante, como clase dominante, como clase dominante, la clase obrera todavía no ha formado conciencia de ella, por eso que cuando dice su economía política clásica, la política clásica coincide con el periodo de que la lucha de clases no se había desarrollado. O sea, vamos a hacer... Entonces, vamos a suponer que esto es invertido, el campo económico. Entonces, la burguesía toma conciencia con la economía política clásica, la burguesía, 1775, 1770, 1880, la América, etc. En una época en la cual el proletariado no había tomado conciencia de clases. No había tomado conciencia de clases. Y por eso es que no había una efectiva lucha de clases. O sea, se había desarrollado en el ámbito de la economía el punto de cristal de la burguesía en el plano aquí de hoy. Entonces, para tener una visión más grande de la realidad, se necesitaba tener un desarrollo del campo de la economía política clásica clásica. Entonces, cuando dice que coincide con la economía política clásica, por un periodo en el cual no se había desarrollado en la lucha de clases, quiere decir que es el suelo nutricio y su propicio gracias al cual la burguesía con tranquilidad puede desarrollar su propio punto de vista y elevando a un índice a la ciencia. Entonces, falta el suelo nutricio para que él con el calliado pueda desarrollar su punto de vista teórico y obtener una crítica de este tipo de punto de vista teórico. ¿Se entiende? O sea, la reflexión teórica, en este caso crítica, no surge de la ciencia. Inclusive, la reflexión teórica propia del proletariado o de los sectores dominantes tampoco surge de la ciencia. Se necesita un suelo nutricio. Es decir, el suelo nutricio es el piel que alimenta como contenido las posibles formalizaciones, ¿no? Por decir, antes de la caída del mundo, no estaba no solo desarrollado, sino implementado a nivel mundial. el modelo neoliberal, ¿no? Cuando se cae el muro de la ley, ¿no? Se cae la perspectiva o la posibilidad, no solamente de una economía, sino de una teoría que sea crítica del punto de vista económico que viene solo la burguesía hasta la década. Se cae la posibilidad de la contra crítica, ¿no? Entonces, en cuanto desaparece del horizonte la posibilidad de un socialismo, aparece el suelo nutricio y eso gracias al cual se puede desarrollar e implementar. No solamente medidas de corte neoliberal, sino inclusive desarrollar el propio modelo neoliberal que ha resuelto en el ámbito de la economía y absolutamente de la política. inmediatamente no es de acceder. ¿Por qué? Porque todavía no hay el suelo del tesoro nutricio, porque el modelo neoliberal se implementa con muchos progresos, de que va a solucionar los problemas económicos a nivel mundial, todos los seres humanos ahora que haces a la globalización no al tener acceso a la globalización, etc. Los pasa toda la década del 90 y recién se empiezan a ver todas las contradicciones que estaban contenidas en el modelo neoliberal, pero que todavía no habían aparecido en las décadas. Fines de los 90 y principios de este siglo se empiezan a ver en la década todas las contradicciones que contenían el modelo neoliberal en su aplicabilidad y óptica. Y entonces empieza a darse del suelo nutricio para producir un pensamiento crítico que le ponga límites o demuestre utilizarse la falacia de la pretensión de bondad, legalidad o legitimidad del modelo neoliberal. Entonces surge la posibilidad en el plano de la política y en la economía, no solamente de poner en tela de que se los pensamientos del modelo neoliberal, sino la posibilidad y la necesidad de pensar en algo más allá que el modelo neoliberal. Y entonces aparecen las misiones o posiciones, primero post neoliberales y después no son poscapitalistas, ¿se entienden? Y eso lo están haciendo mal. Entonces, siempre se adapta por un suelo nutricio, para que aparezcan las grandes posiciones, ya sean de dominación o de los grandes sectores de dominio y de poder, y a su vez la crítica de él. Su economía política clásica coincide con ampliamente que la lucha de clases no se había desarrollado. Y por eso se puede imponer prácticamente sin mucha resistencia a nivel mundial. Estaba leyendo el otro día una entrevista que le hacen a Isbam Benzalos. La entrevista es más o menos del 97, 98, ¿no? Entonces él está analizando por qué es que la lucha de lo militar. Los poderes económicos a nivel mundial impusieron casi sin mayor resistencia el modelo neoliberal, o sea, el fenómeno del fenómeno de la globalización. Entonces, lo que él dice es interesante en el siguiente sentido. Él dice, la izquierda, el pensamiento crítico, el pensamiento marxista, no pudo reaccionar inmediatamente, no fue capaz de contrarregumentar inmediatamente porque no había trabajado en el tomo 3 del capital. En el tomo 3 del capital está desarrollada la tradición en conjunto, no solamente de la producción, sino de la distribución. En este caso, en este caso, ¿cómo se llama? El mercado, ¿no? A nivel global y mundial. Marx no utiliza la palabra globalización, pero ahí está desarrollado todo el contenido que le pasa, puede entender el fenómeno de la globalización. Dice, yo mismo no he utilizado la palabra, que no se la había impuesto, pero todos mis análisis coinciden a eso. Y son fundamentalmente, a partir de la reacción, en torno del tomo 3 del capital. Entonces, dicen, bueno, un poquito ustedes están disparados, ¿no? Los marxistas, ahí se veían que los marxistas, por la izquierda, Maxi no había leído el tomo 1 del capital, pero nunca había llegado al mercado mundial, ¿no? Entonces, no hubo efectivamente una capacidad de reacción como para poder contraargumentar el fenómeno de la globalización debido a la poca o escasa definición o tematización en torno del tomo 3. Entonces, metodológico, el problema es el siguiente, es un poco lo que decimos, ¿no? El ascenso de lo abstracto a lo concreto. Y lo concreto es la totalidad concreta. Totalidad concreta. La totalidad concreta tiene que ver con la visión de un punto, gracias a la cual las abstracciones aparecen con sentido, que sería el problema de las determinaciones. Entonces, Marx empieza, en el tomo 1, por la descripción de la determinación más simple, la más simple, o la más abstracta, por decirlo. En el capital es la negación, ¿no? Pero ella no se entiende si no es, en ningún conocimiento, lo más lucido posible, lo más específico posible de la totalidad concreta. Y lo que en este caso, en el capital mundial. Pues como había mostrado la sesión anterior, antes de escribir el tomo del capital, Marx, en los mauscritos del 63 al 65, inclusive del 66, es que habían escritos, un poco lo que digo siempre del tomo 1, 2, del tomo 4, como usted habla en el script, ¿no? Este, el tomo 1 no aparece ahí. En el tomo 1 del habla en el script, está un poquito del tomo 2. Bueno, empieza con el capítulo 6, y el tomo. El tomo 2 es lo que corresponde al tomo 3, y el tomo 3 es un poquito del tomo 2. Entonces, ya tenía una visión más explícita del mercado mundial. Entonces, por eso es que puede escribir, puede describir muy bien el modo de ser que va a aparecer de la determinación simple. Pero ¿por qué eso tiene clarísimo? Entonces, el máximo, cuando empieza el capital, el tomo 1, se queda en la descripción más franca de la determinación simple que la mercancía. ¿no? Entonces, como no tiene este tipo de comprensión, no sabe identificar muy bien. Cuando aparece el fenómeno de la globalización, o del modelo neoliberal, no tiene como contrargumentarlo, porque no comprende el sistema mundial. Entonces, habla de lo que se trata de eso. No se debe tener la descripción lo más bien para posible, de modo como aparecen las determinaciones simples. Sino, ¿cómo podemos ubicarlas a ellas en el contexto del tomo, en este caso, del tomo 1? Entonces, la hipótesis que manejamos es que, bueno, después de publicar el tomo 1, Marx iba a publicar el tomo 2 y el tomo 3. Entonces, iba a mostrar el nuevo ascenso, ¿no? Y ahí, en el nuevo ascenso, Marx iba a llegar al problema de, ya no solamente el mercado mundial, sino la monopuidad, que es lo que se estaba empezando ya a visorarse. Es un poco lo que hemos visto en la lectura de la introducción a la primera emisión del de la capital. No, Marx dice que el objetivo de esta, de este libro, es mostrar, o desentrañar, o poner al descubierto el secreto del asociado inglés. ¿Si se acuerdan? Y dice, clarísimo, aquí está, está en el, aquí se ve, uno, dos, tres, cuatro, en el quinto párrafo, empezando por atrás, a ver, ahí, a la introducción a la primera edición del tomo 1.2. En 1.2. en 1.4.6, está a final del quinto párrafo, empezando por atrás. Dice, aunque una sociedad en el que haya descubierto la realidad, que preside su propio movimiento, y dice, y el objetivo último de esta obra es, en definitiva, sacar a la luz la ley económica que exige el movimiento de la sociedad moderna. O sea, está diciendo, de entrada, no es solamente una economía. ¿Han encontrado el citado? Sí, sí, la página 8. Sí, yo lo entiendo. Sí, empezando por atrás, ¿no? Es el quinto párrafo. ¿Qué es el tema? El siguiente párrafo. O sea, después de esta época clásica, aparece la lucha de clases, ¿no? Y cuando aparece la lucha de clases, Marx va describiendo cómo es que van apareciendo teóricos que intentan entender eso, ¿no? Te aparecen unas descolanzas, entre ellos, bueno, ubica a, digamos, a los falsos hermanos del socialismo, como Rubén. Y dice, pues, entonces, el más interesante es el John Stuart Quinn, ¿no? Y dice, pero, vayan por esto, por esto, por esto, y al final, bueno, aparece, ¿no? Entonces, es ya, digamos, la toma de conciencia desde la perspectiva de la raza obrera y el proletariado, ¿no? Pero, en parte, es porque el proletariado ha desarrollado, ha madurado una forma de luchar o de contraponerse económica, humana, políticamente, ante el capital, ante la burguesía y o el capitalismo. Entonces, si no hubiese habido una maduración de la lucha de clases desde la perspectiva de la burguesía, habría sido imposible la obra de Marx. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿No? O sea, no es solamente el genio de Marx, sino que es gracias a que se apropia de ese suelo judicio en el que aparece una contra... Bueno, Marx es la contraimentación, ¿no? Pero aparece una lucha contraria a los intereses y desarrollo del capital, ¿no? Entonces, a ver, miren, por ejemplo, el fenómeno de Marx, digamos, las potencias magistradas, son producto de una coyuntura política en la cual cierto tipo de gobiernos, a lo que se llaman las comunidades progresistas, se han propuesto medidas o post neoliberales o postcapitalistas, ¿no? Pero en general, en general, en general, en general, en general, en general, Cristina Fernández está en Cristina, todo lo que argumenta, ¿no? Esto tiene que ver con el modo, ¿cómo es que desde un Estado capitalista de sentido estricto, ¿no?, que se pone desde el punto de vista de los intereses populares, en la misma decisión, tenemos que destacar el concepto de los pueblos, ¿no? No suponemos a la implementación a ciegas del nuevo nuevo nivel. Antes de ello, este, publicaron la conferencia que ella dio, con unas conferencias, es la interperación que ella dio en el Parlamento respecto de un tipo de ley geológica que el gobierno de Macri, este, quiere hacer aprobar, hago ello, ¿no? Es lo que tiene que ver con, es una política relativa a, es decir, sincero, creo, que ella hace un recuento de cómo es que desde el 2004, en todos los países que han ido aplicando de todos estos a fracas, o sea, dice, ¿y cómo a fracasó de todos estos países? Y aquí quiere implementar esa medida política de cuarta en el momento en el que es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Y ella ha ido mostrando cómo es que se puede, digamos, recuperar la economía al interés del capitalismo, negando todo tipo de imposición económica de forma monetarista, ¿no? Pero todo dentro del capitalismo, ¿no? Y la contra-argumentación, o la argumentación, o el discurso, digamos, tanto de Monetario como de García Liberal, también iba a decir, ¿no? ¿Cómo es que el hecho del capitalismo, no? Se puede desarrollar, digamos, una economía con interés popular, por decir, de todo el hecho del capitalismo. Entonces, este tipo de selección es gracias a un tipo de relación entre cierto tipo de gobiernos populares, ¿no? Que no es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela ya no es solamente un gobierno que intenta aplicar medidas antileoliberales, sino, explícitamente, que se está proponiendo el postcapitalismo, digamos, en términos de sufrido del siglo XXI, ¿no? Entonces, ahí se da el esfuerzo de precisión para otro tipo de discusión. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, cuando yo me pongo desde el punto de vista de, o Brasil, o Argentina, entonces, la reflexión crítica es post-meoliberal. Pero cuando me pongo desde el punto de vista, digamos, de Venezuela, ya no puede ser solo post-meoliberal, ¿no? Sino ya es post-capitalista, ¿se entiende esto? ¿No? Entonces, ya no tiene que ver con quiénes estoy discutiendo, sino qué es aquello que estoy pensando. Para poder desarrollar un tipo de post-meoliberal. Ahora bien, como todavía el proceso venezolano no ha triunfado, sigue el proceso, entonces, un pensamiento que se pone desde ese tipo de perspectiva todavía no termina de aclarar un sentido. El modo como es que va a desarrollarse un fenómeno como ese. ¿Está bien? ¿Se entiende, compañeros? O sea, siempre tiene que ver un suelo de noticia. Entonces, cuando el pensador se pone desde ese suelo de noticia, deduce un tipo de pensamiento a lo mejor que la sería esta pensada. Entonces, en ese sentido hay una correspondencia entre lo que pensaba la Estela Fernández, el propio vicepresidente Linera, y también la ex-ministra de economía o planificación de la Estela Fernández, que tenéis que escuchando lo que viene a decir. Dice que no. Entonces, cuando uno se pone desde la perspectiva de un tipo de suelo de noticia, debe ser un tipo de pensamiento. Ahora, los acuerdos y desacuerdos teóricos, aquí pasan al segundo plano. Porque el problema no es teórico, pero el problema es, ¿cómo es el que ahorita está pasando la realidad? Y a partir de ahí, se puede evaluar como otros acuerdos y desacuerdos teóricos. Entonces, por eso explico. ¿Qué está pasando prácticamente en la realidad? O la realidad en la que uno está pensando es fundamental. Pero, metodológicamente, hay que tener libertad. Y eso es lo que están escribiendo aquí Marcos. En la siguiente parte, la época subsiguiente. O sea, primero, analizaron el momento clásico, gracias al cual, se da solo un utilizo para el surgimiento de la economía política clásica. ¿No? La época subsiguiente, en 1820, en 1830. La época clásica sería más o menos 1770, 1780, cuando aparece la crisis de las opciones. Un poquito antes, un poquito antes. Se distingue la importancia por la vitalidad científica que se manifiesta en el dominio de la economía política. Ya se ha producido en marco categorial. Entonces, ahora se discute y se da un proceso de apropiación. Entonces, gracias a ello puede haber un ámbito académico en el cual se puede aclarar, ahora con sentido, las producciones teóricas, pero eso es mostrar sus limitaciones y a su vez ver cómo se puede desarrollar con eso. Por eso es que un proceso económico, en el óptimo sentido de la palabra, o político, en el óptimo sentido de la palabra, necesita de sus pensadores para poder aclarar con sentido, no solamente los problemas, sino ver cómo es que se puede desarrollarnos. Por eso, un proceso económico, político que no desarrolla su propia academia o su propio pensamiento es grave. No hay toma de conciencia de eso, de lo que se ha logrado, de lo que no se ha logrado, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, etc. Puedes fundamentar la aparición de la propia academia pertinente al propio tipo de proceso que uno está viviendo. En ese sentido, la academia es exactamente cuando está a la altura de sus propios problemas. ¿Te entiendes, compañeros? No. Entonces, en ese sentido, digamos, la academia es el mexicano que viene a pensar en primera instancia en México y América Latina, de acuerdo a eso con nuestro mundo. Cuando se ponen a pensar a todos los primeros puntos de eso, no está en la luna del país, ¿no? Paso al siguiente paso. La burguesía en Francia y en la tercera había conquistado el poder político, ¿no? Principios, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no. La burguesía en Francia y en la tercera habían conquistado el poder político. Dicho de otro modo, después de la revolución francesa y la revolución gloriosa en Inglaterra y en Francia, ¿no? Que es mediados fines del siglo XVIII, ¿lo ves? Bienvenidos. Bueno. Es un poco lo que ya empezaron a decir el AM y se ha empezado a decir el Evo y el Gasián, ¿no? Y también la parte Lula y también la Cristina, ¿no? Que el hecho de que lleguen a las instituciones estatales no quiere decir que tengan el poder. ¿Se entienden, no? Están en la presidencia, pero todavía no tienen el poder. O sea, ahorita el poder económico no tienen las burguesías o las alegrías, ¿no? Entonces, se tiene que dar todo un proceso en bolito de Inglaterra y en Francia. O sea, hacen las revoluciones. Y llegan a las instituciones estatales, ¿no? Están dominando el Estado, ¿no? O sea, el presidente, los ministros, los secretarios de Estado, pero el poder económico también no lo tiene. Entonces, hay un combate, hay una lucha política y económica. Entonces, dice, en 1830, 1830, ahora sí el Estado, Gurgues, ya ha tomado el Estado. Después de como 50 años de lucha. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No solamente está en el Estado, sino que tiene poder económico. Ha sido capaz de desplazar económicamente a los anteriores romanos. ¿Se entiende eso? Entonces, igualito tiene que pasar en México, ¿no? En Estados Unidos, la punta entre, desde Clinton hasta Obama, y ahora es entre las viejas oligarquías y las nuevas oligarquías. ¿No? Las nuevas oligarquías, producto del modelo neoliberal, quieren ahora tomar todo el poder. Pero las viejas oligarquías, que están en los partidos republicanos, no dejan. Entonces, hay una lucha, hay una lucha, ¿se entiende? Por eso, dólares de propaganda es la cual está. Entonces, ahorita, vamos a suponer que sube la mano, ¿no? Morena, vamos a suponer que es un partido joven, vamos a suponer que es un partido joven y con gente muy, muy popular, muy izquierda, muy comprometida. Vamos a suponer que el habla opone a puro líderes populares de secretario de Estado y de gobernador. Tiene el poder, o bien, ¿no? El poder económico la siguen teniendo la parte de las transnacionales y las oligarquías o de la iglesia, es un niño y compañías. ¿Se entiende estos compañeros? Entonces, se tiene que dar una lucha, una punta, que no es igual, o sea, no es un sexenio, es un sexenio, no hace poco, nada. Se tiene que dar, por lo menos, 80, 40, 50 años, en la cual se le sea capaz de desplazar a las oligarquías anteriores. Entonces, inaugurar un nuevo tipo de economía, política, etc., acuerda a los intereses del pueblo en la perspectiva en la cual, supuestamente, era la política. ¿Se entiende eso? Por eso, la política aquí, pensada, a dar un abierto mínimo de 50 años. Esa es una reflexión ecológica, sistemológica, histórica, económica, preciosísima. Esa es la posfase de la subvención del pueblo de la familia. O sea, además tiene el dominio total entre otros. Entonces, ustedes jóvenes tienen que dominar así la economía mexicana, centroamericana, caribeña, latinoamericana, mundial, etc. O sea, desde la parcialidad local, entre el tipo de peligros, se está, no se está, etc., etc. La Biblia decía, por ejemplo, que ya había conquistado el poder político. Desde ese momento de la lucha de franceses, tanto en lo práctico como en lo teórico, se vistió formas cada vez más acentuadas y amenazadoras. Porque la Biblia decía que en este caso, en la mayoría, que tiene todo el poder, puede imponer de modos más drásticos políticas económicas acordes a sus intereses. Digamos, puede explotar más. No solamente tiene el poder económico, tiene el poder económico, y tiene el poder jurídico y o judicial para imponer, pues, si o leyes acuerdes a sus propios intereses. Puede ser más descarado, más descarnado, más ladrón, legal y indígena, sin sentido, compañero. Se vistió formas cada vez más acentuadas y amenazadoras. Donde las campanas tocaron a muerto por la economía, por la necesidad clínica. Ya no se trataba de si este o aquel teorema era verdadero, sería el problema, ya no este, ¿no? Tal o cual teoría, tal o cual teoría, sino de si al capital resultaba útil o perjudicial, cómodo o incómodo, de si contravenían o no las condenancias policiales. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que se impone la economía capitalista en Inglaterra y en la Francia, o sea, cuando las relaciones económicas son capitalistas o socialistas, y la Corte Suprema de Justicia está al servicio del Estado burguesco. Entonces, se puede dar el lujo, la burguesía, ¿no?, de imponer a nivel global su poder. Entonces, ya no se trata, teóricamente, en el valor académico, ¿quién tiene o no la razón? ¿No? ¿Quién está haciendo ciencia o no? Ya no se trata de eso, de lo que se trata es, ¿qué autor, qué universidad, qué teoría les está prestando servicios ahora al capital o no? Si se entiende, compañeros. Eso no está diciendo más, ¿no? En 1873, y está analizado lo que está pasando en Alemania, perdón, en Inglaterra y en Francia, entre 1820 y 1830 y 1840, donde la academia no se preocupa por la verdad ni por la ciencia, sino se preocupa porque los académicos, los economistas, los políticos, estén pensando, pensamiento, acorde y a favor del capitalismo. ¿Sí se entienden? Compañeros, ¿no? Fíjense, ¿no se da cuenta de eso? Ahora, fíjense lo que sigue a continuación. Los espadachines a sueldo sustituyeron a la investigación desinteresada. O sea, antes de que se imponga totalmente el capitalismo, ¿no?, había investigación desinteresada. Una vez que termina de imponerse, ahora aparecen los espadachines a sueldo, ¿no? Los espadachines a sueldo son aquellos pensadores que piensan serbilmente al capitalismo, al Estado, al interés, al interés. ¿Sí entienden? Compañeros. Es más, 1850, 1870, ¿y qué se diga? O sea, ya desapareció la posibilidad de la investigación científica desinteresada aquí, de interpretar esa sueldo de la verdad. Ahora, ahora solo es para ti esa sueldo. No. En Estados Unidos, les dicen gatinejos. O sea, es gente que piensa... Estaba se leyendo, bueno, que no se leyendo, hace rato que quería revisar, la vida abierta, Isaia Verde. ¿Y no se acuerdan que cuando llegué aquí a México, tibios y troyanos, izquierdistas y derechistas y todo el mundo, leían sus libros, que son de las traducciones más interesantes de Latinoamérica. de la libertad, leían sus libros, traducidos, etcétera, etcétera. ¿No? Y, este, como era estudiante pobre, yo no tenía el dinero entre sus libros, pero así odiaba, ¿no? Y, no así intuía, odía, sospechaba de que su idea de libertad era bien liberal, pero no tenía el dinero entre sus libros. Entonces, ahora me conseguí una buena libertad y estaba realizando todo eso. Entonces, él es judío fruso, y su infancia la vivió con la revolución frusa, en 1800, el último 1920, más o menos. O sea, tenía como 12 años, 13 años, algo así. O sea, su familia emigró a Inglaterra, y ahí él se formó académicamente. Y él, se formó en un ambiente bien liberal, y todo lo que desarrolló ya es liberal. ¿No? Y lo desarrolla de tal modo, que a la izquierda, o sea, no solamente a la derecha, sino a la izquierda, de estar de acuerdo con su idea liberal de libertad. ¿No? Entonces, es ampliamente promovido en Inglaterra. Fue embajador de Inglaterra, de una transición de defensa mundial en Rusia, ese tipo de alumno, en la Unión Soviética. amigo íntimo de Boris Basta, ¿no? Ese tipo de, este, intelectuales que no estaban felices con la Unión Soviética, ¿no? Entonces, es ampliamente promovido, es difundido por la academia inglesa, o sea, por mi su pensamiento, como el de muchos otros inmigrantes que llegaron a la Inglaterra, era afín al liberalismo ingleseuropeo, ni capitalista en última instancia. Se ampliamente promovido por eso. ¿Sí se entiende? Y mucha gente que no era nada afín a este tipo de liberalismo, pues, fácil, exclusivamente, no lo hubo impuesto en la universidad, no lo hubo financiamiento, ni se hubo publicado sus íngulos, etc. ¿No? Sí, en los tiempitos de marcha, si el psicólogo sigue seguido. Por eso, siempre hay que tener cuidado de todos los pensadores que son ampliamente difundidos. Cuando son muy promovidos, muy difundidos, es porque, de alguna manera, les están prestando un servicio al empleo. De lo contrario, no son en absoluto promovidos. Entonces, acá más se están mostrando las cosas de modo descarado. Los espandachines se sueltan. O sea, ya no son académicos. Son apologetas. Sustituyeron a la investigación desinteresada y la mala conciencia y las ruidas intenciones de la apologética ocuparon el cifiar de la investigación científica sin traducción. Sí, ¿se entiende? Sí. Compañero. Sí. En ese entonces, ya existían, sí, entre comillas, cientistas, ¿no? Bueno, como este verso, este, este libro de, el manual de Economía Política, con el cual, ¿cómo se llama? Hasta los economistas del Partido Comunista, enseñaron en Economía y en Ciencias Sociales, que no se le gustan el uso, usan la solución a la economía política, la economía social y la economía social. Tienen ediciones, ¿no? Este... Es un pensamiento a servicio del capital. Está tan bien argumentado que hasta los izquierdistas enseñan con eso, con la economía política. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces, los patricianos suscitieron una investigación desinteresante y la mala conciencia de las instituciones de la economía política. Ocuparon el cifiar de la investigación científica sin percursos. Ahora, estos espacachiles a sueldo, ya no le prestan centros beneficios solamente al capital, sino al capital transnacional y también a la voluntad. Y de estos hay cualquier actividad. Y lo peor de todo, y no es esto, es gente inclusive de América Latina, que va a conseguir puestitos académicos del primer mundo, esos son los peores. Unos peores, es... Los que más me atacaban... Y otros ya he cenado tan bien género. El siguiente paso. La revolución continental de 1848-1849-17, pusieron también en América Latina. Entonces, ahora es el solo nutricio para que se dé el pensamiento crítico, ¿no? Quienes aspiraban aún a tener ciertas elevancias científicas y se resistían a ser simples sofistas físico-fartes de las clases dominantes, o sea, quienes no quieren ser vulgares antorobjetos, ¿no? Procuraron compaginar la economía política del capital con las administraciones del proletariado a las que ya no era posible seguir desconociendo. Entonces, ya empezó la lucha de clases, ¿no? O sea, aparece el fenómeno, ¿no? Y ese fenómeno hay que interpretarlo, hay que darle su poder de interpretación. Entonces, apareció gente que intentaron compaginar la economía política del capital con los intereses del proletariado. Entonces, así como esta gente está ganando y esta gente está perdiendo, entonces ahora hay que proporcionar una economía política y tal, que también no deben enfrentar el interés del proletariado para que ganen un poquito más, por decir, intentaron compaginarla, ¿no? O sea, pero digamos, todo dentro del capitalismo. Digamos, verificación socialista, sí está bien, pero digamos dentro del capitalismo. No, eso es lo que está diciendo Marcos. De ahí, ese insípido, similatrismo, el representante más destacado es que no estuvo aquí, ¿no? Trátese de una declaración de banca rota por parte de la economía mundial. Entonces, aquí está... entre corcheteado, y tiene entre corchetes a un pie de página aquí en este diciembre. Donde quiera que haga lo que está corcheteado, no. Fíjense donde dice, el traductor ha puesto esto. Es muy posible que estas comillas solo tengan sentido en alemán. El cuarte ha traducido más, pero no conoce más. Por eso dice este. El adjetivo purgerlich tanto puede significar burles como civil. Falso. No. Cuando la burguesía quiere botar el carácter burgués por la cita de la ciencia, entonces empieza a emburrir el carácter burgués, primero por lo civil, después de eso por lo moderno. Para emburrir el carácter burgués, para hacerlo o para ser, porque no es burgués civil, en el sentido de que civilizado, o tiene que ver con la ciudad, o tiene que ver con todos los ciudadanos. Es falso. Entonces, la palabra burgués es burgués, o de la burguesía, porque es un carácter burgués. Y, por eso, es un carácter burgués, o de la burguesía, o de la burguesía. Y, por eso, es un carácter burgués. Y, por eso, es un carácter burgués, o de la burguesía, o de la burguesía. Y, por eso, no, no conoce eso. Entonces, muchos traductores, tanto de Hegel como de Marx y de otros, otros alemanes, cuando llegan a la burguesía, a la palabra burguesía, que se ha hecho, lo traducen y generan por sociedad civil. Pero ya se han puesto la perspectiva de la burguesía, para hacer desaparecer el carácter burgués de la sociedad, que es burgués. La sociedad es burguesa. La sociedad moderna es burguesa. Y, más que es raro, en el aspecto, no anda con medios distintos. En la siguiente página, igualito más. Otra vez vuelve a sobrevivir y el traductor vuelve a insistir en eso. Que es una forma de decir, digamos, la sociedad moderna... No, la sociedad moderna es burguesa. Y se utiliza moderna para descubrir el carácter burgués. La ciencia moderna es burguesa. Y se utiliza moderna para descubrir el carácter burgués, y así sucesivamente. La política moderna, la filosofía moderna, es burguesa. Y se utiliza la palabra moderna para descubrir el carácter burgués. ¿Sí se entiende esto? Más, lo tiene clarísimo en los grupos, como es en los grupos. La ciencia moderna, o la economía moderna, o la política moderna, no es un despliegue del punto de vista del proletariado. Y si alguna vez el proletariado del pueblo o el pueblo se identifica con ese tipo de conocimiento, es posible, ya que tiene conciencia burguesa. O sea, aspira a ser burguesa. ¿Se entiende esto? Entonces, utiliza esa imagen que proyecta el burgués moderno del primer mundo, como criterio de orientación para desarrollar su propia humanidad. Entonces, es cosa que no hay que decir la crácter. Todo lo que lleva como apellido moderno es burguesa. Porque la modernidad es el despliegue del ámbito de la historia, de la cultura, que antes sólo ya ha tenido su pecado, puesto como objetividad, la subjetividad burguesa. Entonces, cuando hablamos más allá de la modernidad, estamos hablando más allá de lo que como objetividad ha producido la subjetividad burguesa del mundo moderno. ¿Sí se entiende? Y ahora, ¿se aclaró todo? No. Y cuando el proletariado o el pueblo se identifica con eso, es porque ha sido subsumido por ese tipo de conocimiento. O sea, tiene una pretensión burguesa. Y por eso sigue teniendo pretensiones modernas. Está de acuerdo con eso. Y cuando afirma a lo moderno, es en contra de todo aquello que no tiene ni cultura ni historia moderna. Se encuentra, porque para modernizar todas las culturas que no tienen ascendencia moderna aparecen como inferiores. Es una negación impunierta de todo aquello que no es moderno. Y eso hay que decirlo con todas las salidas que no tienen. ¿No? Se trata de hacer una declaración de bancarrotas por parte de la economía burguesa. Ahora diríamos con la economía moderna, la cual es burguesa y no es civil. Aquí como dice este teléfono. Los siguientes dos pasos. En Alemania, en ese modo, la producción capitalista alcanzó a su madre después de su carácter, bueno, después de que su carácter se dice revelar tumultuosamente una asignante. El siguiente paso, casi al final, tal como la época clásica de la economía burguesa, al producirse la decadencia digital, se aparece el momento clásico y ese momento clásico produce su primera gran crisis. Eso le dice la decadencia. Los alemanes, o sea, cuando la economía política clásica se empieza a repensar a sí misma por el tipo de crisis que está produciendo, se empieza a renovar a sí misma. De ahí el paso que es neocrásico a lo neocrásico. Dice, tal como en la época clásica de la economía burguesa, a producirse la decadencia de Estados Unidos, los alemanes siguieron siendo menos aprendices, reiteradores, imitadores, vendedores, ambulantes, por salir de los mayores de los mayores de los mayores de los mayores. Ahora se entiende bien, ¿no? Entonces, ni siquiera se terminó de imponer el modelo neoliberal a nivel mundial, ¿no? Y los latinoamericanos, economistas, ¿no? Siguieron siendo menos aprendices, leñadores e imitadores, vendedores, ambulantes, en las facultades de economía. ¿Ven? Desde la una o más, para partir de la otra. Pone ciencia, es mejor seguirse a ponerse en el urán. Imitadores. Cuando leen a los clásicos a partir de manuales, son vendedores ambulantes, cariñosos. Venden, en vez de ciencia, venden ayucar a ciencia. ni siquiera están en la academia. O sea, vendiendo, digamos, el conocimiento científico, voy a poner un ejemplo, no, ni siquiera están, digamos, en Perizun, no, están en la falluca, están en la falluca vendiendo en la calle, no, consuman tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Duros machos, ¿no? Yo nunca he escuchado un comentario al fosfacio, así como ustedes. ¿Quiénes no son nacionales? Bueno, creen que no entendí. El siguiente paso. El peculiar desarrollo histórico de la sociedad alemana, pues, cerraba las puertas del país a todo desarrollo original de la economía europea. El desarrollo, ahora diríamos, colonizado, de nuestras academias. No. Cerraba las puertas del país a todo desarrollo original de una ciencia acorde, de un pensamiento acorde, de nuestros propios problemas. ¿No? Y otra vez aquí vuelve a poner, este concheteado, economía burguesa. Y otra vez, el traductor, el editor pone, dice, es muy posible que estas comunidades solo tengan sentido en las bandas. El adjetivo es, tanto puede significar que lo que es como civil. No. Es burguesa. Es economía burguesa. No es economía civil. Y pone, por ejemplo, porque hay que en Italia, se chamusía, así, se chamusía. Pero ¿acaso es Italia o no lo que debe pasar por ser economía burguesa? Y de nuevo hasta el principio, cuando aparecen los conceptos, aparece, es una punta, es una lucha. La definición de los conceptos o la apuesta de nombre de las disciplinas es un campo en la lucha política. La economía política parece como economía nacional, o que supuestamente está pensando en la economía nacional, nada más. El desarrollo, el peculiar desarrollo histórico de la sociedad de la hermana, pues cerraba las puertas del país a todo desarrollo de la economía nacional, pero no a su política. En la medida en que tal crítica se presenta, en general, a una clase. Ahora ya está hablando de todo lo que él ha desarrollado, pero no solamente a él, sino a él. Mucha gente se lo usa usualmente en Marx. Marx es de un orden, mucha gente que ha pensado como él. En la medida en que tal crítica se presenta y genera a una clase, no puede representar, sino a la clase cuya visión histórica consiste en trastocar el modo de producción capitalista y finalmente abolir las clases. El no detalle. ¿Qué está diciendo? Entonces, primero, en el momento clásico de la economía política clásica, aparece la ciencia que piensa desde la perspectiva de lo que decía en el sentido de chico. ¿No? Aquí, cero pensamiento procedente del proletariado. Una vez que aparecen las grandes contradicciones, ¿no? La lucha de clases se desarrolla de tal modo de que es capaz de poner en la mesa de la discusión de los intereses y los intereses del proletariado, aparece gente como John, Stuart, Bill, y muchos otros, ¿no? De que intentan conciliar estos intereses con la economía política clásica. En el sentido del proletariado, en el sentido del proletariado, digamos, esto está bien, pero hay que trabajarlo desde las perspectivas de los proletariados e introducir, digamos, este tipo de remanes, de tal modo de que el capitalismo no sea tan descarnado o descarado, no sea tan exportador, sino que sigue explotando, pero no muchos otros otros, ¿no? Pero, ¿cómo? Dentro del capitalismo y de la democracia. Entonces, dice, se necesitó un tipo de desastre de tal modo de que el punto del proletariado pudiese poner en crisis este tipo de desastre. Entonces, nada se muestra que la solución a los problemas que está planteando el proletariado no tiene solución dentro del capitalismo. La única forma de solución es destruir el capitalismo. O sea, mostrando la afanasia de este tipo de desastre. Diciendo que esto no es ciencia, no es verdadero, sino que es falso. Entonces, ahora, cuando nosotros nos ponemos desde la perspectiva de los pueblos originales, ahora mostramos de que ya no solamente la ciencia económica, política clásica, o la ciencia moderna, es falso. Es falso. Si no quieres, la modernidad es falso. ¿Veis? Hay que hacer desaparecer, inclusive, esta controlación. ¿Sí se entiende? O sea, ahora no son mucho más radicales. Y por problema, colórico. O sea, ya no estamos pasando desde el suelo autricio en el cual pensó Maris. Si no, el desarrollo de todos tipos de contradicciones que Maris, bueno, en parte preveío, pero que no fue capaz de ver porque, bueno, no son dos siglos casi. ¿Sí se entiende compañeros? Bueno, siglo medio en concreto. Sigue siguiente parte. En un principio, los portavoces cultos e ignados de la democracia alemana. Se entiende, cultos e ignados. O sea, los cultos y los ignorantes. Procuraron aniquilar el capital por medio del silencio. Pues bueno, Marx, en relación con algún editor muy valiente, publican el capital. Entonces, es lo que siempre hacen las academias afines al sistema. ¿Sí es? O sea, Dussel publicó a principios de los noventa, los tres tomos es comentar el capital. ¿No? La academia de izquierda marxista afín al sistema. ¿Sí es? ¿Sí es? Toda la década de los noventa, toda la primera década de este siglo. Bueno, con excepción de, ha sido más desconocido. ¿No? Porque a nivel mundial nadie me ha hecho un comentario en los conflictos de los 61 y 62. Pero recuerda su silencio total. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y marxista. No, silencio total. ¿Vale? Pase a las paracinas y se ha suelto. ¿No? Entonces, quizás se da por la marcha. ¿No? A ver. Este es servido igual a publicar a qué sindicato es antes de servido a mí. Un solo comentario. Y en francés, o sea, ni siquiera en español. ¿No? O sea, hay que saber, antes de que suceda eso, para qué llamamos a Jesús. Normal, por decirlo, ¿no? Si además se han hecho imagínense a Jesús. En la medida en que tal crítica se presenta al general a la clase, no puede representar sino a la clase cuya misión histórica consiste en trastocar el monto de producción capitalista. Finalmente, abolir las clases del proletariado. Entonces, ahora, un pensamiento crítico que se presente en general a todos los mingoneados, ya no solo por el capitalismo, sino por la modernidad. Tiene la misión histórica de trastocar, ya no solamente el monto de producción capitalista, sino también la modernidad. ¿Qué les parece? Sí. En un principio, los portavoces juntos y de lo que decía la hermana cultural, no la ventana de capital por medio del silencio. Tal como lo habían logrado en cierto mis anteriores obras. Cuando esa táctica ya no se ajustó a las demandas de la época, se pusieron a desarrollar con el pretexto de criticar en el libro, instrucciones para tranquilizar la consciencia como de eso. No, es que lo debemos verificar la astrología. Y ahora yo, este vendedor que empieza a aplaudirse. No, 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 ya. Es ingenierista. No, no. No. No, es también para los himnos, pero no, no para los otros. Es como decir, digamos, no, las demandas, de los chanpateos, de los zapatistas, y pues también para ellos, digamos, las himnos dependientes de ahí, de chanpateos. Pero para el mezano no, no. Sí, digamos, no lo pero encontraron en la prensa obrera paladines superiores a los que aun hoy deben respuesta osea han reaccionado de tal modo que la academia es tan realmente tradicional es increíble como agente inteligente que mas que tener inteligencia para conseguir pensamiento tienen inteligencia para apropiarse burocráticamente a los costos claves para entibiar el pensamiento jurídico de tal modo que no le hagan ni costillas a los sistemas para el dominio no y salen los muertos y dicen yo he estado en las clases de Dusen Dusen me haces solo un tesis no, yo practique con cincelabra estuve con cincelabra no es mas, con el profesor bautista tengo una foto mira no 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 nada osea osea tiene inteligencia para eso desde ahí Marx tiene un pie de paja esto es tutamax no es tutamax por ejemplo que es decir salve y huir hostil por entero a mis opiniones y por informar sobre la prevención alemana el sistema expositivo de Marx confiere un encanto peculiar aun a los mas altos problemas económicos no ya no puede tapar el al sol pues ahora aun a los hasta las 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 nd 7 9 en 10 el bill la exposición de Marx salvoeur mas puertas partes excesivamente especializantes se distingue por ser accesible desde todas las inteligencias por lahoridad y pese a la elevación científica del tema por su extraordinaria capacidad En ese aspecto, el autor, ni de lejos, se parece a la mayor parte de los sabios alemanes que le dan a sus libros en un lenguaje tan inteligible y algo como para romper la cabeza tan mortal común. Lo que se desdombra a los lectores de la literatura que hoy en día producen los profesores nacional-limerales de Alemania sin ver algo muy distinto a la cabeza. Siguiente paso. Casi al final. Marx está haciendo un comentario a los comentarios que le han hecho a él. En la literatura de esta literatura hoy, lo que sorprende al europeo occidental es que el autor mantenga, consecuentemente, un punto de vista teórico. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, los prejuicios hasta de Marx. En las primeras de 1872 apareció el autor de la traducción de Saint-Pierre de Bruno, Saint-Pierre de Bruno, un excelente traducción de usar del capital. Entonces, es como si Marx estuviese en Alemania y dijera, ¿sabía una traducción de mi libro en América Latina? En español. Se ha hecho los balas, salió, es como si le dijera, ¿no? Y dice, y encima de ello, un comentario. Entonces, dice, en la lectura de esta literatura, ¿no? Porque está hablando del profesor, del señor Nicolai Lippert, entonces escribió un libro que se llama La teoría de la física sobre el valor y el capital. Entonces, ahí dice Marx, en la lectura de esta literatura obra, o sea, interesante, ¿no? Acá te cuenta, Marx está comentando a la luz a mí, la respuesta es el libro. Lo que sorprende al norte occidental es que el autor mantenga, consecuentemente, un punto de vista es el libro. O sea, a veces están contados para la ciencia. O sea, los latinoamericanos también los habían pensado. Eso es lo que está diciendo. Ahora dice, el método, o sea, hasta Marx también tiene su permiso, eso puede ser. El método aplicado en el capital ha sido poco comprendido. Dice Marx, o sea, él ha sido poco comprendido. Entonces, aquí hace un comentario a la revista crucificista de París. En el siguiente paso, voy a sabrarme dos, cuatro, a la quinta línea. En cuanto a la incubación de metafísica, observa el profesor Sida o Sida. En lo que respecta a la teoría anteriormente dicha, y al método de Marx es el método de Deutivo, ¿no? Entendió un pico. Otro, un poco más abajo, un extracto del Jornal de los Economistas de 1870. Descubre que mi método es analítico. Uno dice que es analítico. Más abajo, las revistas de San Francisco, el mensajero de Europa, Getzigny y Epp Rohn, en un artículo dedicado exclusivamente al método de la capital, me cuenta que mi método de investigación es estrictamente realista, pero el de exposición, por desgracia, es dialéctico alemán. Dice así, la primera vista, y si juzgamos por la forma externa de la exposición, Marx es el más idealista de los filósofos, y precisamente en el sentido alemán, después en el mal sentido de la palabra. Pero Rohn es inquietamente más realista que todos sus predecesores en el campo de la crítica económica. Pues porque se puse, digamos, a muchas investigaciones clínicas. No. Entonces, bueno, es gente que no tiene formación en el ámbito de lo que sea la reflexión metodológica y ética. Siguiente paso. Luego de aceptar un pasaje de mi crónico a la crítica de la economía política, de 1859, en el que discuto la base materialista de mi método, sigue el autor. Entonces, Marx aquí cita ampliamente al autor de esa observación. Entonces, como esta relación es en activa al método, y aquí está tocando, es de los pocos espacios en los cuales se van a tocar directamente a la forma del método, que sea tal y cual que entiende de lo que sea la realidad ética. Entonces, aquí me han citado dos trabajos. Uno, la introducción a la crítica de la filosofía del Estado del Ejército. Y el otro, el prólogo a la la introducción a la crítica de la economía política de 1859. No. Entonces, la otra selección metodológica, pues no lo dice mucho que se lo llaman estos. Entonces, ahora, para poder entender bien todo esto que está diciendo, yo voy a comentar, en este seminario, en este lugar, en este espacio, donde también, por un lado, la introducción a la crítica de la filosofía del Estado del Ejército y, a su vez, el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859. ¿Por qué? Porque las metodológica estamos haciendo, es metodológica, es metodológica, ¿se entiende esto? Para que intenta enclarar bien, de una vez por todas. No solamente que está entendiendo mal, sobre la ética, sino cómo lo está desarrollando, o algo que está desarrollando, o algo que está haciendo, que presupone esa reflexión de la ética. ¿Sí se entiende? No, compañeros. Por eso nos vamos a tener aquí, tenemos que tener la cosa, metodológica, tan clara, que leamos el capital, y entendamos por qué es el capital. Dice la parte de Rosa de Osvaldo, y también dice él, que los que hacen son tomos dos, tomos tres, decían que él. Dicen, no, el capital del mar es una expresión metodológica para conceber con investigaciones similares a otros. O sea, no es un discurso acabado respecto de lo que sea el capitalismo, sino que es el espíritu de la situación metodológica para hacer investigaciones de esta naturaleza, especialmente el tomo 1. Por eso, más que la destrucción de la sanidad, en este caso del capitalismo, el objetivo del tomo 1 sería mostrar el contenido de lo que podría significar una situación metodológica, epistemológica, diarística, en el sentido del mar. ¿Sí se entiende? De tal modo de que nosotros podamos continuar en el futuro haciendo este tipo de investigación para Marx y yendo más en el método del propio Marx, porque Marx mismo dice, ¿no? Este tipo de reflexión no es cerrado, nunca es cerrada, siempre es abierta, y es abierta por el modo como es que uno hace el ascenso a la totalidad concreta. Entonces, cada ascenso posterior siempre se conviene en otro tipo de contenido concreta. Se llama contenido concreta, pero el contenido ya es otro. Entonces, al principio, en la economía nacional, después de ser la economía mundial, después de ser el mercado capitalista en general, y al final va a ser la modernidad. Entonces, nosotros vamos a continuar haciendo los ascenso de los abstractos concretos. Pero cada ascenso, o mejor, una vez que hemos llegado a la modernidad concreta que presupone un descenso, para cualquier descenso, los posteriores descensos ya no descienden a la misma determinación. O sea, una vez que hemos hecho muchos el ascenso, que va a ser tomadas. Si descendemos a la misma determinación de la cual parte Marx, es que no hemos avanzado. Tenemos que descubrir otras determinaciones más similares más similares. Por ejemplo, cuando Marx descubrimos de que la mercancía, como determinación simple, a la cual era dedicado, en el capitalismo, la mercancía la mercancía fundamental, en el capitalismo, no es la mercancía como producto, sino esa mercancía peculiar, llamada trabajo vivo. Entonces, cuando llegamos a este tipo de especies, en el capitalismo, no es la mercancía como producto, sino esa mercancía peculiar, llamada trabajo vivo. Entonces, en el capitalismo, en el capitalismo, no es la mercancía, sino esa mercancía. Pero si se dan cuenta, el tipo de especialidad que hay entre partir de una mercancía como objetivación, de un tipo de trabajo, es distinto de partir de la mercancía como trabajo vivo. Es la reducción de la humanidad, o del trabajo de un tipo de humanidad, al mismo que sea la mercancía. Y eso es más delicada. Y esto, aquí todavía puede desaparecer una mercancía, pero aquí tiene que aparecer, del modo más grande posible, en una mercancía. Y es una mercancía que está por supuesto todo. Hermanos, eso es un poco lo que vamos a hacer aquí. ¿Se entiende? No. Entonces, tú se la miraba acá. Entonces, como nosotros, hemos hecho otro tipo de ascenso, que es aquello que presupone el trabajo vivo. Presupone un tipo de ascenso, que es aquello que presupone un tipo de humanidad, o ser humano. Pero, hablar del ser humano como sujeto vivo presupone una naturaleza también vida. Gracias a la cual, este ser humano está vivo. ¿Sí se entiende? ¿No? Y cuando descubrimos esta autodeterminación, más siempre todavía, el tipo de eso tampoco ya puede ser el mismo. Por eso a la noche nos aparece la modernidad en su conjunto como nueva contraria concreta. ¿Sí se entiende? Y seguimos siendo definitivos. Seguimos en el proceso de ese que dicen, ¿sí se entiende esto? Pero, esto no solamente estoy como se llaman anunciando en el sentido del cual varía este tipo de reflexiones. ¿No? Ahora, mi opinión es que, como el pasivo del siglo XX no entendió la veredica y Marx, esta que estamos empezando a describir, por eso es que se quedó en un tipo de totalidad concreto. Es un poco lo que dicen los datos. ¿No? Ahora voy a revisar mi ideología que él ha trabajado en la cuarta parte de su más allá del capital que es justamente la reflexión al lector mundial. ¿No? Entonces, él ha hecho este ascenso. ¿No? En el siglo XX. Por eso lo descubrieron. Dice, inmediatamente que aparece el fenómeno de la globalización. Dice, yo lo expongo muy bien, pero pues no hay decepción, no hay eco, porque los Marxistas no han trabajado el problema. No hay eco. Y lo mismo pasa con Hinquerapec. 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 Ha hecho el ascenso. Ha descubierto no solamente el mercado mundial, sino la modernidad. Y por eso le puede dar una crítica mortal al modelo neoliberal. En cambio, el Marxismo del siglo XX, en la década del 90, no le puede hacer la crítica. ¿Por qué? Porque no han llegado a los Marxistas. ¿Por qué? Si se tiene compañía. Y el Marxismo aquí en México es triste. ¿No? Triste. Yo me acuerdo del gran encuentro que organizó Octavio Paz con Televisión. Que invitó a la directora que dice que ya está como Benítez Chayos Vida y Sánchez Brásquez. ¿Sí? Octavio Paz puso todo ese encuentro para, digamos, glorificar porque este... Bueno, ya estamos más allá del socialismo al capitalismo atrofado lo dijo que es racional y seguir aplicando, digamos, pensamiento liberal. ¿No? Todavía no habito así como fuese el modelo neoliberal tan político. La... El contra argumento que vieron, por un lado, Sánchez Brásquez y Bolívar Echeverría no le hicieron dos tiras. A todos esos grandes que se invitó como se llama... Octavio Paz. No es solamente el caso de México. Es el caso de... Por una América Latina y el otro es el mundo. No hubo una contra argumentación que pudiese alertar al pueblo, a las fuerzas verdes de lo que sería. Por eso pudieron imponer casi sin resistencia del modelo neoliberal. y el otro es el mundo. Y el otro es el mundo. No.